Bueno pues bienvenidos a un nuevo video de Spyro Vamos a hacer, no se si se, no, debe de faltar otra ruta mas Pero bueno, la penultima ruta yo creo Y va a ser vuelo, ruta de panales Vamos a ver que tal nos va aqui Voy a hacer de cuenta como que lo entendí Contra la carrera, la carrera no Bien, este episodio lo voy a hacer Porque lo grabo seguido del anterior Y les dije que pues como que me enferme un poco Bueno no puedo hablar al 100 Así que lo voy a hacer puro gameplay Y les voy a dejar las rutas, las mejores rutas Osea, las rutas que tome para el gane Ok, nada mas les voy a dejar la parte donde gane Y pase estas cosas Así que espero que disfruten el video Los dejo con el gameplay ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es mi primer intento O sea En el primer intento Lo logré perfecto Ahora hay que buscar Ya saben como siempre A Hunter O cualquier personaje Que se esconde en este mapa ¡Vamos allá! Ok, cierto Lo que me dijeron En los comentarios También ya se me había olvidado Como tiene tiempo Que no grabo Spyro me habían dicho, bueno de hecho me lo dijeron tarde, pero me dieron como tip de que primero hiciera esta misión y todas donde se requiera de cazador porque pues se lo llevaron, entonces no está cazador no puedo completar esto al 100% por ahora pues voy a ver como le hago voy a seguir avanzando igual y lo edito y ya después lo junto y para que vean esta parte con cazador bien pues ahora si ya está cazador aquí, vamos a ver que nos dice y a cumplir su misión abdusca bien claro yo te cubro, no se que hay que hacer hay que destruir ese ovni ok, lo estamos controlando bien bien bien, oh que genial a lo crash, ah puede saltar también, perfecto que genial, esta no me la esperaba nunca había hecho esto espero no chocarme con nada más porque si no hasta ahí quedo hunter hay que volver a hacerlo hay que volver a hacerlo porque no sabía que podía brincar entonces ya se de que trata ahora si es que lo ponen super rápido no se imaginan esto es pura miel o sea se ve rico pero la miel empalaga mucho entonces el hecho de pensar uff uff ultra instinto activado de pensar que no se imagínense agarrar un montón de miel y comer no se como que no se me antoja tanto poquita si pero mucha no 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 ok pues vamos bien espero no llegue por acá a una mega montaña donde no pueda brincar vale gachor y todo el tip de aquí perfecto es brincar mucho ah ah nory bien bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado y servido este video si es así no olviden apoyarme con un like suscribirse si no lo están y nos vemos en un próximo video de Spyro chao